La operación Caimán nos da la primera gran sorpresa de esas noticias que salen en los periódicos que pasan así casi sin ton y son. Señores, ustedes saben lo que es una anciana de 78 años que era la cabeza máxima de un punto de venta de sustancias ilícitas. Usted sabe lo bizarro que es eso. Yo no creo que incluso en el país vecino, si usted se va a explorar singularidades dantescas, usted se va a encontrar con algo similar. Una anciana de 78 años que era la capataz de ese punto de... No, perdón, no, ella no era dirigida a un punto, no. Ella encabezaba una parte de la red en el interior del país. Una señora de 78 años. Aquí usted tiene que comenzar analizando lo siguiente. Quienes estaban inmediatamente por debajo de ella. Como rayos se daba el tema del respeto de una mujer anciana a la que elementos con armas le tienen miedo a ella. Pero más abajo, la estructura como tal, todo aquel que supiese que quien decidía ir era esa señora. Me parece curioso que no se haya revelado hasta ahora, o no al menos al momento de la filmación de este capítulo, el nombre de esa señora. Pero para mí, ese constituye el hallazgo más sorprendente de la operación Caimán en su fase 2. Operación que muchos vinculan directamente al diputado Gutiérrez. En un capítulo anterior, hablé de la línea de tiempo de desde dónde viene la operación y al momento que fue a entregarse el diputado Gutiérrez. Y dije en aquel video, lo delataron. Pero quien lo delató no está en República Dominicana. Esa delación vino en suelo americano en donde se protege de forma muy celosa la identidad de las personas que dan ese tipo de información. Y tampoco podemos hablar categóricamente de que las informaciones que haya dado Gutiérrez sean la base de lo que estamos viendo ahora. Porque ese es también otro proceso que se toma su tiempo. Ahí vi, por ejemplo, que Julio Martínez Pozo dijo que Gutiérrez aún no ha hablado. Y en todo caso, en todo caso, el hecho de que el propio Luis Abinader haya dicho ex profesor de que fue su gobierno quien entregó al diputado Gutiérrez, me hace inferir que el presidente entiende que ha de estar blindado de cara a lo que haya dicho Gutiérrez. ¿De qué manera o en base a qué el presidente puede estar blindado? Honestamente, no lo sé. Ahora, de la manera en que él dijo eso explícitamente, porque piense, no era necesario, señores, que el mandatario dijese alegremente, no, eso fue nuestro gobierno. Y el que la hace, la paga, hablando como si Miguel Gutiérrez fuese un extraño. Pero lo más interesante de todo esto, oigan bien, lo más interesante es que la oposición no le ha sacado filo político a este tema. Quienes están hablando de ese tema en los medios son los comentaristas. Y comentaristas, muchos partidistas. Pero la oposición como tal, los nombres claves aún no hablan de Miguel Gutiérrez. Abel Martínez no lo ha hecho. Danilo Martínez no. Un Leónel tampoco. Figuras como Francisco Javier García, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Prito. ¿Por qué será que no lo han hecho? ¿Será acaso que lo que les impide hablar en esa dirección y capitalizar ese tipo de cosas es la aceptación de lo que va a pasar en mayo? Y decir que no van a gastar saliva. No van a perder su tiempo. Me parece muy raro, señores, que ahora que estalla el escándalo del diputado Gutiérrez, la oposición al más alto nivel no se anime a hablar de eso. Prefiere, por ejemplo, Iván Lorenzo, tratar de quemarse la mano en fuego tocando el tema del vecino país. Prefiere eso. A menos que él haga la aclaración del lugar. Pero a mí, ese tema de Mickey Gutiérrez, el tema de la reforma fiscal, el tema del conflicto de los paneles solares y todo eso, me parece muy raro que las principales figuras políticas opositoras hayan decidido no capitalizar eso. Da la impresión de que son ellos los primeros en saber qué es exactamente lo que va a pasar en mayo. Yo, en particular, yo estoy loco que llegue mayo y que se den las elecciones. Y ver si inmediatamente después de eso viene el más grandilocuente, viene el más grande pataleo de la historia. Y repito, esto no es pasándole un paño al gobierno. No, es que ya yo vi que Leonel y Danilo prefirieron mantenerse divididos. Pero esa división encierra cosas que no estamos viendo. Yo he dicho aquí, se entendió cada cual por su lado con el presidente. Y casualmente ya amanecemos con la información extraoficial de que ya, por ejemplo, lo de Danilo y Luis Abinader se selló. Dígame usted, como dicen por ahí, ¿a quién le creo la novela cómica del programa La Opción de las 12? Que daban en los 90. ¿Usted recuerda eso? ¿A quién le creo? Bueno, pues, así estamos ahora mismo con la política dominicana. ¿A quién le creemos? Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.